Saludamos con mucho cariño Saludos para la familia Martínez de Santa Cruz Allá en el estado de Utah Salud con mucho cariño Salud con mucho cariño Saludos cordiales para todos los amigos de allá de lo más redonda Para la familia Reyes Zapatea de primo La chilena así nomás se baila De arriba las mujeres Flores de tierra mixteca Música 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 Música